En el aeropuerto de la ciudad de Covija, el programa de enfermedades respiratorias intensifica los controles. Hasta la fecha solo los casos sospechosos incrementaron. Nosotros estamos aquí trabajando en el aeropuerto con la finalidad de que detectar oportunamente los casos sospechosos y después tomar la muestra para hacer el laboratorio y confirmar de esta manera si son o no influenzas. Pero hasta el momento se mantienen los 18 casos, pero lo que ha aumentado es el número de sospechosos. Hemos llegado a 72 casos sospechosos por influenza. De todas maneras, a todos ellos se les ha tomado la muerte, se ha enviado al laboratorio. Estamos esperando la respuesta. Asimismo, el doctor indicó que existe la venta libre de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. La venta de los medicamentos actualmente es libre. Lo vamos a tener aquí para vender en todas las farmacias. Entonces, toda persona que tenga influenza va a tener facilidad de ir a comprar sin necesidad de esperar al laboratorio. Eso va a ser una gran cosa porque hasta el momento estamos preocupados. En el interior del país sí hay. Venden en La Paz, en Cochabamba, especialmente en Santa Cruz, hay venta libre. Eso favorece porque de esa manera la población tiene su diagnóstico y puede ir a comprar. No, no es verdad. No, no es verdad.